Para nadie es un secreto que en el Barça se camina más que en un desfile, y el desastre en Anfield quedó expuesto por el poco esfuerzo en el terreno de Messi, Suárez y compañía. Según los datos de cuánto corrieron los equipos en la Champions, en el Barça lo hicieron menos que su rival en los 12 partidos que disputaron en esta campaña. Contra el Liverpool, en la vuelta, como promedio, cada jugador culé corrió 600 metros menos que sus rivales, lo cual se estira a 7 kilómetros, contando a todo el equipo. Messi y Suárez nunca bajan a defender, el equipo ya no realiza la misma presión pospérdida de antes, no tienen una posesión tan abrumadora, y si encima no corren, entonces señores, no hay misterio, este desastre se lo tenían completamente merecido.